En la pista, lote número 50, son 12 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.170 kilos, su promedio para cada uno es de 181 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8.000 pesos por kilo, empezamos a las 9 y 14 de la mañana, lote número 50.